Desde la semana pasada las tiendas en los diferentes mercados y centros comerciales del país están poniendo a disposición de la población las ofertas y productos de cara a la temporada navideña, periodo en el que se espera la circulación de 586 millones de dólares y un crecimiento de las ventas entre un 8 y 10 por ciento. El aguinaldo proyectado para esta época, para lo que es el 2014, viene siendo de entre 115 millones de dólares comparado a los 281 millones de dólares que recibimos el año pasado. Esto viene a ser un incremento del 11.17 por ciento en volúmenes de ventas, estamos hablando, aquí estamos hablando de volúmenes específicamente. El aguinaldo del bono salarial se va a mantener estable, pues ya que sabemos que en el Estado prácticamente no ha habido ningún movimiento, se ha mantenido la misma cantidad de trabajadores y esto va a ser de unos 4 billones de dólares. El 50 por ciento del catorceavo mes, que es específicamente para los empleados estatales, va a tener un incremento de un millón de dólares en aproximadamente, el total va a ser de 24 millones de dólares comparado a 23 del año pasado. Las remesas de noviembre y diciembre, si para los meses específicos de noviembre y diciembre, van a ser de aproximadamente 217 millones de dólares, lo que viene siendo pues de que para cada mes va a ser un poquito más de 100 millones de dólares lo que van a recibir en remesas los nicaragüenses. Esto viene siendo un incremento del 8.50 por ciento. En lo que respecta a los créditos personales que está ofreciendo la banca nacional, esto sí estamos estimando un incremento de prácticamente el 100 por ciento. El año pasado la oferta de estos créditos personales fue de casi 12 millones de dólares. Ahora la estimación es de que vamos a andar en 24 millones de dólares en esos créditos personales. Las tarjetas de crédito se van a mantener estables, pues no ha habido ningún cambio en ese sentido, en unos 2 millones de dólares, para un total de circulante de los meses de noviembre y diciembre para esta época, de 586 millones de dólares, comparado a 522 que fueron las del 2013. O sea, un incremento de 64 millones de dólares más van a andar en este año. Rosendo Mayorga brindó un informe de las proyecciones comerciales, estimadas para las últimas semanas del 2014, con la entrada de circulante por diversos orígenes, como Aguinaldo, Bono Cristiano Socialista y Solidario, envío de remesas del exterior, créditos personales y consumo por tarjetas de crédito.